Bueno, vamos a hablar de temas de Semana Santa importantes, porque es el cuidado de la piel, por ejemplo, y tenemos a la doctora Nilde Constante, ella es dermatólogo, y justamente no solo para hablar de recomendaciones, sino también para saber cuánto daño ya tenemos del que nunca nos dimos cuenta que teníamos, porque fue hace 20 años ese exceso solar que tuvimos. Así que le damos la bienvenida a la doctora Nilde Constante, dermatólogo, bienvenida doctora. Muchas gracias, gracias por la invitación. Claro que sí. Hablar de este tema que para mí es apasionante. Y es apasionante, porque el sol que tú tomaste a los 20, a los 60, lo tienes allí guardadito en forma de que, lamentablemente, y Dios no lo quiera, de alguna enfermedad de cáncer o qué sé yo. Entonces, ese cuidado debe ser siempre. Ese cuidado debe comenzar desde la edad pediátrica. Y ahí me quiero parar porque es súper importante, sobre todo ahorita que viene la Semana Santa. La protección de nuestros niños es fundamental porque el antecedente, por ejemplo, de quemaduras ampollares en la infancia es determinante para el riesgo de padecer melanoma, que es uno de los cánceres de piel de mayor agresividad si no se ha diagnosticado a tiempo cuando ya se es adulto. Entonces, es muy importante. Una de las cosas que uno pregunta, digamos, en la historia médica dermatológica es si ha tenido antecedentes de quemaduras ampollares en la infancia. Ajá, ¿qué son quemaduras ampollares? Cuando la gente se pela, pues. Cuando salen ampollas. Ah, que tú vas para la playa y no te echaste nada y entonces te pelaste. ¡Ay, me estoy pelando! Exacto. Entonces, claro, tal vez ahorita la gente tiene un poquito más de conciencia que antes, pero en años pasados, pues inclusive a los niños tampoco se les protegía mucho del sol y era muy común que los niños llegaran insolados, descamándose, pelándose, y eso es un antecedente importante para desarrollar cáncer de piel a futuro. Y, o sea, no importa cuántos años haya pasado de eso. No importa, la piel tiene memoria. Esa frase es clave porque la piel tiene memoria y apenas uno ve a un paciente que entra a la consulta o no sabe si ese paciente durante años abusó del sol o no. ¿Cómo lo sabe, doctora? Por favor, explíquenos. Bueno, porque hay dos maneras de saberlo, ¿no? Uno es si empiezan a tener lesiones precancerosas como queratosis actínicas, que ya es un indicio de que ese paciente ha recibido durante muchos años sol sin protección adecuada, y lo otro es lo que nosotros llamamos el fotoenvejecimiento, que es el daño producido crónicamente por el sol, y eso es lo que se va a traducir en manchas, arrugas, pérdida de colágeno, esa piel como apergaminada, sin suficiente soporte de colágeno y elastina, todo eso es lo que nosotros llamamos el fotoenvejecimiento. Claro. Entonces es el daño acumulado por el sol a lo largo de la vida. Claro, y es posible determinarlo solo cuando ver una persona. Sí, exacto, ya al ver la piel uno sabe si esa piel ha abusado del sol o no. Sí, ¿verdad? Sí. Qué cosa, o sea, yo creo que lo más importante ahorita de decir, porque se avecina un periodo de vacaciones y no nos cansaremos nunca de hacer ese señalamiento importante para la gente, es que siempre hay que cuidarse, y eso, desde bebé. Desde bebé. Ahora, digamos que ahorita, por ejemplo, las recomendaciones que yo haría en Semana Santa, pues obviamente el uso del protector solar, ya todos lo sabemos, pero qué tipo de protector solar buscar, porque hay que leer las etiquetas, y tampoco todos los protectores solares son iguales. Ahorita, por ejemplo, que tenemos tantas marcas en el mercado, a veces la gente entra y no sabe qué comprar, no es tanto guiarse por la marca, sino por las características de la etiqueta a la hora de ir a la playa, o inclusive a la hora de protegernos en el día a día, actividades deportivas, etc. Lo primero es que sea un factor 50 o más, yo recomiendo 50 o más, hay otra literatura que dice, bueno, que por lo menos 30, pero digamos que por lo menos 50 o más, de amplio espectro contra rayos UVA y UVB, inclusive hay protectores solares de amplio espectro que incluyen rayos infrarrojos y la luz azul, que es la que viene de computadoras, celulares, etc. Y eso es particularmente importante, por ejemplo, a la gente manchada. ¿Infrarrojos de dónde vienen? También de la mente. Ah, también del sol. Sí, de la mente. Ok, entonces, ¿infrarrojos de amplio espectro que incluye infrarrojos? No necesariamente todos van a tener infrarrojos, pero por lo menos que diga protección UVA, UVB, porque no todos cubren contra UVA, UVB. Lo otro es que el número, por ejemplo, que vemos en los protectores, 50, 30, eso generalmente lo que nos indica es la protección contra los rayos UVB, que son los rayos que nos queman, los que nos ponen rojos, que inciden más superficialmente en nivel de la piel. Para los rayos UVA, generalmente los protectores solares no determinan qué tanta protección tienen contra los rayos UVA, excepto algunas marcas, y eso se indica por cruces, por un índice que está en cruces, pero no todas las marcas lo indican. Sin embargo, es importante que diga UVA, UVB. Lo otro es que, por supuesto, si van a la playa, debe ser resistente al agua y sudoración, porque si no, no estamos haciendo nada con un protector que se está chorreando. Eso también es importante en los niños. En los niños recomiendo también el uso de ropa protectora, que es más fácil. Que ahora se consigue más. Sí, se consigue más, inclusive para los adultos. Bueno, de hecho, los sombreros. Sombrero de ala ancha también es importante. Que son justamente, tienen protección solar. Por lo menos yo que hago montaña, esos son los sombreros recomendados. Exactamente. Entonces, todos esos factores son muy importantes, pero otra cosa que la gente subestima es la cantidad de protector solar que uno se debe poner. Porque para la cara, lo que se dice de manera aproximada es que deben ser dos dedos, para todo lo que es cara, cuello y orejas, porque no nos podemos olvidar de las orejas. Y para el cuerpo, el equivalente a un vaso de shot. A un vasito. A un vasito, un vasito. Eso es lo que debería ser para todo el cuerpo. Por eso yo no soy muy amiga de los sprays, de los que son protector solar, de estos transparentes en spray. Más bien las cremas, doctora. Más bien las cremas o las lociones. Hay unos que vienen en presentación con atomizador, pero que es como una leche, que no es realmente un spray transparente. Porque con el spray transparente, que sé que es más práctico para los niños, a veces los hombres también prefieren eso, la aplicación no es muy homogénea. Claro. Entonces pueden quedar áreas sin protegerse. O sea, quedan áreas sin protegerse. Lo otro que es muy importante es la reaplicación. Porque mucha gente no, pero si yo me puse protector, pero a los 80 minutos hay que reaplicarlo o antes si nadaste o sudaste mucho estando en la playa. Entonces el reaplicar es muy importante. Y ahí es una de las cosas donde la gente más falla. Que se pusieron en la mañana y a veces se les olvida y pasan horas. Lo otro es que por más protector que tengas, tampoco puedes estar directamente expuesto de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. Debajo del sol, directo, no te puedes colocar. Entonces eso es otra cosa importante. La sombrilla nos da una protección relativa, pero no es que porque estoy debajo de la sombrilla no me voy a poner protector. Entonces ese es otro punto que también es importante. Aunque estemos en la sombrilla, tenemos que tener el protector puesto. Claro, también es importante. Esto estamos hablando de playa, asumiendo que todo el mundo va a la playa, pero en la montaña también hay un solazo. La montaña es un solazo y debajo de altura. Y los que van a esquiar ni hablar. Ah, no, no, por supuesto, estamos hablando de términos de playa porque aquí siempre lo asociamos como con la ira a la playa. Claro, claro, pero ese sol de la montaña también es bravo. Total, total, inclusive mientras más altura es peor aún. Exactamente, mientras más altura es peor y si hay nieve rebota y es todavía peor. Todavía peor, así. Ahora fíjese, doctora, entramos en un buen punto. ¿Hay diferencias para estas recomendaciones si vamos a la playa, si estamos haciendo deportes y en el día a día? Son tres cosas distintas. Sí, son cosas distintas. Bueno, pero yo ahorita tengo protector porque yo no vivo mi vida sin eso. Pero, ¿cuál podría ser una buena recomendación en esos tres aspectos? Sí, bueno, para el día a día también debemos utilizar protector solar. Es lo que digamos. Ok, esta luz tiene que echarle a uno algo en la cara. Cuando estamos tanto tiempo adentro, en un ambiente cerrado, donde estamos más expuestos a otro tipo de luz, como estas luces, la luz azul, etc. Es importante buscar un protector solar que cubra, además de los rayos ultravioleta, de luz azul, porque no todos cubren para luz azul. Entonces, generalmente los que tienen color dan una cobertura contra luz azul porque tienen óxido de hierro, que es el ingrediente que protege de la luz azul. Pero hay otros que no son de color, pero dicen protección contra luz azul. Entonces, hay que leer las etiquetas. Es muy importante leer las etiquetas. Sí, y esto de las, usted lo mencionó, doctora, más, más, más. Uno ve eso, que es exactamente lo que quiere decir las tres más. Eso es para la protección UVA. Ok. Ese es el índice que se utiliza para, mientras más cruces, más protección. Digamos, la protección es más amplia. Ok, entonces estamos hablando de día a día, de oficina. Sí. ¿Qué tal la diferencia entre playa y deporte? Ok. No, pues ahí es bastante parecido, ¿no? O sea, si estamos realizando una actividad al aire libre, eso es inmediatamente media hora antes de realizar la actividad deportiva, aplicarse el protector solar, no dejar ningún área descubierta y evitar las horas pico. Porque, por ejemplo, yo lo veo ahora con el tema del pádel, que está tan de moda en nuestra ciudad. La gente me dice, no, es que yo voy a jugar a las 11 y pasan tres horas jugando, entonces es la hora, peor hora del sol, a las 12 y media están directamente expuestos y eso es terrible. O sea, no hay protector que aguante eso. O sea, hay que estar claros, aparte que ningún protector solar es a prueba de agua, es resistente al agua y sudoración, más no quiere decir que es 100% a prueba de agua. Entonces llega un momento que eso también afecta la protección ideal, pues digamos, ¿no? Claro. Yo lo que recomiendo también, digamos, en pacientes que están muy directamente expuestos, que hacen mucho deporte al aire libre o si vas a pasar muchos días en la playa, ahora tenemos también una alternativa que no reemplaza el protector solar, pero que es un coayudante, que es la suplementación oral. Eso iba a preguntar. La fotoprotección oral. Ajá. Eso funciona. Había una marca, no es publicidad, que se llamaba Heliocare, que era, se tomaba. Ajá. Sí, sí, sí. Eso funciona. Eso funciona. ¿Y cómo funciona eso, doctora? Pero eso no es que sea un protector solar en pastillas, porque la gente no entiende mucho qué es lo que eso quiere decir. Ajá, ¿qué quiere decir? Eso es un extracto de un helecho, es un extracto totalmente orgánico, ¿ok? Sin efectos secundarios, no porque lo natural no tenga efectos secundarios, sino en este caso no los tiene. Y actúas como un antioxidante. Entonces, lo que hace en este caso es prevenir el daño de los rayos UV contra el ADN, porque todo esto produce un daño al ADN, por eso es que se forma el cáncer de piel después, ¿no? Claro, claro. Entonces, eso es con la idea de prevenir ese daño. No es que no te vas a quemar. No, bueno, digamos, hay que usar el protector igual. Por eso. Entonces, si asociamos el protector combinado con la suplementación oral, la fotoprotección oral es ideal, porque estamos de alguna manera previniendo el daño al ADN, que es lo más importante, ¿no? No estamos hablando solo del envejecimiento, sino del tema del cáncer de piel, que es un tema muy importante y que aquí en Venezuela, particularmente yo, y me imagino que otros colegas también, yo he visto mucho, mucho, pero el ánimo últimamente hay gente joven, entonces algo está pasando. Lesiones que son, que pueden pasar muy fácilmente desapercibidas, por eso es importante chequearse una vez al año, porque no todo el mundo a lo mejor le da importancia a una cosa mínima, pero que si se agarra tiempo en esa etapa es tratable y curable, pero ya más adelante, ¿no? Y ahora se consiguen aquí otra vez, doctora, esos que se toman, esos antioxidantes, dijo, ¿no? Sí, sí, se están consiguiendo. Lo ideal es que, por ejemplo, ahorita, si vas a la playa o a la montaña, donde vayas a estar descuento. ¿Te lo tomes cuántos días antes, por ejemplo? Puedes empezar unos días antes, hasta una semana antes, pero lo ideal es cuando vas a estar directamente expuesto, dos cápsulas, media hora antes de la exposición solar. Y tu protector solar. Y tu protector solar siempre, sí, esto es un poco ayudante. Es que yo no creo que, exacto, a nivel celular, que creo que lo más importante es de esto, realmente. Eso, a nivel celular, exactamente. Claro, que es lo que te va a proteger contra un posible cáncer. Exactamente. Bueno, ¿cómo hacer para que la gente... Tome conciencia. Sí, yo amo el sol, pero como vitamina D, y tengo mucho cuidado de los horarios. Y si voy a la montaña, que nos agarra el sol, pues tengo camisa de ultravioleta, tengo sombrero de ultravioleta. A ver, ¿cómo hacer para que las personas entiendan esto? Las personas se están concientizando, tal vez, un poco más. Tal vez lo más difícil sean los hombres. Sí, ¿verdad? Porque es un poco difícil decirle, bueno, te tienes que poner protector todos los días. Hay hombres que ya, más o menos, sobre todo si son deportistas, agarran un poquito más de conciencia. Pero para los hombres es un poquito más difícil el tema de que sea, digamos, cosméticamente aceptable. De que sea realmente fluido. Ahora, de verdad, hay tantas presentaciones, que es lo que yo les digo, que no hay excusas. Porque hay unos protectores solares que son muy fluidos, otros que son en gel, que de verdad casi ni se sienten. Entonces, se absorben, tienen un efecto mate, lo que llaman toque seco. Entonces, esos son los ideales para hombres, pieles grasas. Porque ahorita presentaciones hay muchísimas. Están en crema, están los que son para piel grasosa, los que son para piel sensible, que son los minerales. Entonces, es un poco una labor educativa que hacemos, sobre todo, pues ahorita se acerca mayo, que es el mes del cáncer de piel. Y parte de la campaña, parte de todas las, digamos, las campañas de despistaje que se hacen de cáncer de piel a nivel de la sociedad venezolana de dermatología, es también la campaña educativa, ¿ok? Es concientizar eso. Es que el uso del protector solar diario es como cepillarse los dientes. No es que, bueno, cuando me provoque, cuando me acuerdo. Es que es todos los días y realmente hace una diferencia. Sin hablar de gente que tiene ya, digamos, ciertas cosas que son específicas, que tienen que además, pues, tener más conciencia de la protección solar, como por ejemplo, las pieles manchadas. Claro. O si, por ejemplo, no sé, hereditariamente hay algún antecedente en tu familia, eso también pudiera influir. También, por supuesto, también. Sí, sí, sí. Y hacerte más propenso. Y hacerte más propenso, sí. Sobre todo el melanoma, sí. Pero la mala noticia es que lo está viendo más en personas jóvenes en su consultorio. Realmente, sí. También, pues, es posible que haya también un diagnóstico o que la gente se esté chequeando más ahorita de lo que lo hacían antes. Y uno los diagnostica más. Sí, porque de verdad que antes había, exactamente, antes había menos conciencia. Menos conciencia. Yo sí pienso que la conciencia ha ido cambiando. El aceite. Exacto. Y se ponía al sol y había unas combinaciones loquísimas con coco y cosas, ¿verdad? Así es, así es. O sea, entonces yo creo que hay que ponerse, es bloqueador, ¿no? Bloqueador. No es un aceite ni nada. Sí, 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 sí. Bueno, doctora, esas son las recomendaciones. Esas son. Bueno, ¿alguna cuenta donde se le pueda seguir a usted para que…? Sí, por Instagram, FitDermon, porque además pasé deportista, así que cuando hablas del deporte, la potencia solar se dé. Claro, yo me cuido muchísimo. Y a esta luz le tengo pánico. O sea, esta también es igual de horrible. Sí, bueno, pero no, esta no te va a dar cáncer de piel. Menos mal. Sí, la otra sí. Bueno, entonces se llama, vamos a repetir, FitDermon. Ya la voy a seguir, doctora. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, de verdad. Claro que sí. Gracias por la invitación. Sí, señor. La doctora Nilde Constantes, dermatólogo. Estas son recomendaciones, fíjense qué importantes. Ojo, no es que vamos nada más a hacerlo en Semana Santa, es todo el tiempo. Hacemos publicidad 2 y 24 minutos.